Che, escúchame Si señor, clavamos intro, tranqui, si, creo que resume un poquito todo lo que es y fue el canal, si El primero tenemos el Dunita, blanquito, el que fue armado por mi Después tenemos hincha de bola ahí con el mate, después lo tenemos a Borges Después tenemos el cambio de un FIA del otro La verdad es que me gusta porque es tranqui, sencillita Y al último, el frutillo del postre, el ferne ¿Quién no toma ferne acá? ¿Quién no toma ferne? Ya se van a acostumbrar a la intro nueva Eh, me gusta la vieja, malo Ya se van a acostumbrar, ya se van a acostumbrar Bueno, escucha, hoy me voy a hacerle la escape hasta atrás, ¿sí? El mismo que tengo Se lo vamos a tirar un toque de sin más paratres Y se lo vamos a poner bien porque yo en mi casa lo puse con lo que tenía como podía Así que ahora se lo voy a llevar al hombre, a Don Córdoba Si me deja grabar y preguntarle un par de cositas sobre, nada El escape de los autos, que bueno, yo todo lo hice con él Eh, bueno, listo, nada de eso, espero que me deje a grabar ahí el viejo Y voy para allá porque ya me estoy recagando de calor Mira, cheli, qué gracioso, boludo Eh, había una cebola dentro del auto, bro Voy a hacer las compras el otro día Porque digo que esto se usa para todos los días Y, mira, una cebolla y estaba bien, boludo Che, está complicado el caminito Al escape, bro, eh Qué ondín No vinimos A hacer el escape de acá en la luna Por los cráteres, qué onda Mi amor, mire eso, boludo Croma del 40 Que se complico porque paro Julio como quiso Bueno Vamos a esperar a ver qué ondín Eh, porque salió Salió Don Córdoba A buscar unos cañitos Así que vamos a ver qué onda Cuánto demora A ver, ya se me olvidé Que hoy Martes O le acabo para mañana, miércoles Bueno, me trae y se mira Qué quiero hacer yo Traer el escape Hasta allá Ahora ahí, otra vez Porque estaba muy ahí al medio Entonces ahora lo estoy trayendo para acá Nada más que eso Y de paso que quede todo bien agarradito Yo viste que lo tiré así Mal, el bardo mal Entonces quiero que quede todo bien agarradito Agarradito, se mete los palacas O tranquilo Que no hay esta vibración Y golpe Como me estaba golpeando ahí en el piso Y golpea barrio No, no quiero Quiero que quede todo bien agarradito Y todo se fue Andalo tranquilo Ahí está Don Córdoba Mi escapecista de toda la vida, boludo Después me estaba hablando un ratito Y te vamos a contar toda la fila Que le hicimos a los fíos, boludo Durante todos estos años Mirá el proyectito esto, boludo Mirá 40 que ya está Tela debo, hermano Y lombi te cable Saca la bailar Uy, no, pero es que tiene ahí, boludo El botón rojo Terrible ¿Qué hace a vos, boludo? Este boludo ¿Qué hacen ustedes cuando están esperando? Que van a un taller así De escape, bueno, en este caso Y tienen que esperar el laburo ¿Qué hacen, boludo? Ahora no lo hablo porque quiero Que le meta Se han entrado ahí Y después no podemos hablar Pero Pone a ver No sabe qué me las hace ¿Qué hacen ustedes cuando están esperando el laburo este? Brille, 40 Brille Yeah Suficienta ahí En el momento Ya estoy bien Estoy bien agrando Fuera, fuera jode el comentario que más me hacen ustedes cuando me encuentro con alguno que está en la calle me dicen, eh, sos re abortiva, no, me dicen, eh, se lo ve más bajo el auto, ahí en persona que los viven, se los viven, no parece, está planchado, está re planchado, es un comentario que más me hacen ustedes cuando me ven ahí en vivo, en carne y hueso, bueno, me lo comieron este es el tuburbito que yo tenía, un tuburbito, lo que vamos a hacer ahora es agregarle un pequeñito caño, así, que salga hacia abajo, pueden engancharlo acá y que no me dé derecho acá esto, eh, le voy a cambiar un poquito de sueño, pero vamos a ver qué ondin, a ver cómo, cómo queda, a ver qué onda. Se quilo, pues, eh, jaja. Mira, justo hablando ahí me encontré con uno de ustedes, después comenten el video que no quiso salir mucho, jaja, pero bueno, y mamá, este me tuvo bastante 40 y todo eso, ¿cómo te viste? a ver cómo quedó ese sonido, a ver qué onda. un poco lo bajen en el cierre, boli, a ver qué onda, ya me pone nervioso porque me está viendo, boli, lo voy a manquear, boli, con seguro, boli. Ay, mira vos, te abro un punto el mouse, boli. Quedó lindo el sonido, boli. Fíjame una banda, boli, con un trámite de caño. La bauta, eh, la bauta igual. ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Y al auto le gusta también, boludo Le gusta el auto también Doble, doble laqueada, serio Me mira el taxi que no sabe Esta gente que habla sola, loca, estos jóvenes Y ahora Sí, queda lindo, queda lindo, chico A ver, no lo puedo pisar bien, boludo Se escucha ahora Se escucha ahora Se escucha el suak De la misión, boludo Sí, me gusta, queda bonito, boludo Juega una banda Che, mirá, ahí ha quedado una seda, boludo Oh, qué lindo, me encanta, boludo Me encanta, boludo O sea Va andando No se siente mucho Lo pisa y suena O sea No, mortal, boludo, de 10 10 puntos, córdoba, como siempre Que no pude grabar porque estaba hasta las bolas del auro Y bueno No daba aido para ponerme a grava Y bueno, encima estaban esperando los locos Estaban para ese atende y había otro hombre Digo, después nos llegamos otro día Y nos ponemos a contar las Las historias Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Sí, ahí no se siente nada, boludo Qué lindo Qué lindo, re Se ve que se vuelve viejo uno Y busca otras cosas, boludo Qué jura, boludo Bueno, chale Hasta aquí llegó el video de hoy Me gusta como suena Me gusta, quedó lindo Bueno, lo vieron ahí en el video Mi expresión de degustatividad Con respecto a la escape Escucha Estoy empezando a responder los mensajitos Lo de la motito Lo de la comunidad Y todas esas cosas Gracias a todos en serio Por el aguante Si hay que algunos me están escribiendo Che, no me llegó el mensaje Tranquilo que Ya te va a llegar Ya te va a llegar Listo Ya está Si vienen varias cositas lindas Hubo cosas Cambios Pero bueno Nada, listo Vamos a ver después Durante la semana Más vidadito Listo Ya está Sean ustedes mismos Sean originales Pero nunca, nunca, nunca Nunca estándar Chau